pastor ¡Suscríbete! ¡Gita, Gita! bien no es bueno ah 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 Mira, tres, quinto y chigai, dale. Plamera, pastur sabiano, tu pedente, mira. Quinto. Dale, en cadena de bola, pastur pino. Pedri, de nuevo, y para arriba, pastur sabiano, pastur batiza, tembilo en tres. Pino, y nada, tu mira. Mira, y acá ya, pastur pino. Grupo. Pastur pino, tu chigai, no. Vengan. Pastur batiza, tu mira en tres. Un obvio. Dale. Pino, vete. Vete. Pino, vete. Tu plamera, plamera. Pino, vete. Pino, vete. y hasta el partizo de la reglombola y mira uno dale mira hasta el partizo de la reglombola mira uno jajajajaj dale dale y 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